Tengo una ponte, tengo una ponte, tengo la chiquitita y a este tipo se lo ha invocado Cuchi, ya me voy a ver mi cuchi Son las 5, ¿qué es lo que es cuchi? Yo toco los fones y son las 5, ¿qué tú crees? Me están, ya no, digo A ya cuchi, vamos a meterle duro Carole, estoy leyendo mucho, ¿viste eso cuchi cuando me caí? A ver si, ¿viste eso cuchi cuando liberaba un buen impulso y me caí? Eso fue el laveo, cabrón Ere, mere Cabrón, tú no se entiendes, metí un uno para uno y te voy a matar Eeeeh, joder Tengo hambre Mami, me hubiera habido un ciclo Que yo les iba a decir, así que me llamó este Que tú estás cantando Sobre ti tiene un tres ciclo Jajaja Llabla, eso sí que es la madre Llabla, que vacina un malo Esto es tu cuchi, traza por caer acá Y yo no tengo alma Llabla, pero este mundo acaba el esquema Y ahí entra vivo, madre Hay un tipo aquí que está Hay un tipo aquí, hay un tipo aquí, hay un tipo aquí Atrás de mi, cabrón Yo fui para abajo, yo fui para abajo Yo fui para abajo, yo fui para abajo, yo fui Ay, coge, ay, coge, ay, coge Ah, cabrón Cabrón Toma, 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 Krika Bueno, voy a matar a ese cabrón Quédese aquí, quédese aquí Voy a matar a ese cabrón No, está ese cabrón No, no te mate No, no te mate No, no te mate Por ahí Por ahí Seca el cabrón, no está Ah, pues yo no te mate Por ahí ¡Cosí! ¡Ocho de todas armas! Durati no te mueras, por favor Ay, Durati tiene un techo Ay, uno por aquí, afuera Un teo pa' aquí ¡Le he pegado uno! ¡Eres una puñita! por ahí hay gente ay, dude, los tengo aquí, ay, dude, 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 dude... mátalo, mátalo, mátalo gracias yo remato a la sub-bol, dame sub-bol vamos, yo tengo, hay está arriba, está arriba ¡Venga, dale, corre, corre! esa, esa, esa fue el esa tiene esta huancha yo no le tengo que tenerlo en esta huancha dale, 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 cobre ¡Esto tiene el medano! ¡Me llevó a matar el pulco ese! ¡Cuchito! 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 ¡Por favor! ¡Que no venga nadie! ¡Buena Cuchito! ¡Llamatelo Cuchito por el puerco! ¡Me remató ese puerco! ¡Ese es un esquí para mí! ¡Y ahora cogió este cabrón! ¡Muevetelo! ¡Muevetelo! ¡Toma! ¡Aquí venda este! ¡Para que quiera el 5! ¡Esto dores di para alcalde con este! ¡Esto! ¡Uff! ¡Un poquito de venda! ¡Eeeeh! ¡Vole a saber que no me vaya! ¡Cuchito! ¡Esto es un chingüena como madre! ¡Esto es el mujer tío! ¡Le deje a Wancho! ¡Porque le pegué! ¡Como ganaba uno! ¡Mira! ¡A Wancho no estaba! ¡A Wancho no estaba! ¡Porque yo le metí 78! ¡Y no murió! ¡Para que paso ahí! ¡Sí! ¡No te escuchas! ¡Mira! ¡Vale! 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 ¡Esto tipo está más muerto que Muertini en sus años vírgenes! ¡Vale! ¡Vale! ¡Oh! Súper guanito Hachocosite, Cuchosite, ¿le hagas tu escopeta? Ah, sí No, como que acá, fue hasta en ninguna como la gastemos ese cabrón Chamos, el padre, es súper guano Juego esta prenda Ya, vamos a mover los kilos Cuchosite, dame la paga tu escopeta ¿Necesito? No sé, yo, yo No tengo material Guato pelico Mira esa c... Mira esa c... ¿Cuántes? A la c... ¿Los quedamos con todo esto? A ch... si nadie gusta que... A que... a que había ejercicio A correr, papi A correr A correr Un elnaipel Un elnaipel Un elnaipel y aquí me sale La... La pistola de esta, vamos Esto que me encanta tanto Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Me llevo esto Me llevo esto Me llevo esto Uy... Uy... Mira que vengo en jumpa Mira, vengo en jumpa En la casa es rota En la... En la... ¿Dónde yo estoy? Arriba No, en jumpa En jumpa No en jumpa ¿Dónde estoy? Vughters, donde... ¿Dónde el viento está? ¿Dónde...? Asi ya, yo... Yo maybe see jumpa ¡Vená, Cuxy! ¡Vente! ¡Cuxy, vente! ¡Cuxy, vente, Cuxy! ¡Voy, voy, 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 voy! Voy para allá ¿Dónde lo mandé? ¡Vente, Cuxy! ¡Vente pa' acá, corre! No, vente, si te estoy viendo A la... T.O. ... la monta, papay No, corriendo ahí jajajaja a la Uchi y los vamos yo voy a la taba me han puesto en el mundo Uchi, seguro el Naipel yo puedo a mi pero esta cambio del Naipel por cual? por que? tu la pones nada mas y tu vas a ver lo que cae sueldole y sueldole 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 el Naipel sueldole el Naipel sueldole yo te voy a sueldole y tu me dices si o no bobo esta es tu la esta es tu la ya las tengo si yo la sueldole que cabr** que cabr** pero es por una alma gucci es por una alma es por un mochi pídate pídate es tu vid cabr** píjate deja un gop a uno deja un gop a uno cabr** no tengo escudo pero ya no hay ya no hay o o o o o Chupau Qué cabrón porque no era un alma Achoco chico, uff, otra banda Y me voy el minonario Hay que decir que Acobre las puñetas Chupo, chupo, chupo Yo voy Te lo he visto la nueva La la voy en Wicked A ver si veo a alguien muere este Mira hay gente allí En 150 Hay gente aquí, hay gente aquí cabrón Hay gente aquí, son muchas Es el que dije Y le pegue Le pegue un dente de paso Le pegue un dente de paso Le pegue un dente de paso, cuchi El aire no muestra, guancho Le pegue Ve, cuchi cabrón, ve Que me vas a matar Mene, no rushes, como rushes Te vas a morir solo Tampoco Ya lo que hay cabrón Acho el encaso del juego Este tipo está muerto ya Tira el arma, yo puedo ver quebrado Vámonos, vámonos ¡Este cuchis, este cuchis! Ay, la cuchis está aquí, perfecto Está por ahí el cuchis Es el carajo abuso Vamos allá, vamos a recitar El de ahí es porque yo le pego un dispaso Súper guanito, ¿verdad? Vámonos nosotros Vamos a irnos por aquí Para que no nos peguen en el paso Un escopetazo No voy a parar cuando me lo peguen en el dispaso Ase tipo Me acuerdo que está en el escopet Regresó la bestia, ¿qué pasó? ¡Buena! Vamos ahí Está ahí ¿Dónde está? ¡Bueno, Gucci! ¡Bueno, Gucci! ¡Se está rematando, se está rematando! ¡Vámonos! ¡Ah, la verga! ¡Vale! ¡Este cuchis me va a dar descoberto muy un poco, cabrón! ¡Ah! ¡Yo me voy! me coyeron la heavy ah yo te la doy yo mismo vamos a cogerla 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 la heavy es que es que te la heavy te hacer a ver si tu vi y todo va la RPG lo que tu necesitas si ahora venga yo tengo va yo tengo 8 va de escopeta y 5 va de tactical cojue cojue no va la de escopeta escucha el escopeta diablo esto es raro cabrón no vamos a llegar no vamos yo porque no tenemos nada cabrón jajajaja si entro yo a comerlo nadie chara madre yo mori si 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 yo llevo se me crees no ahora hay que llegar y hay que verlo yo no tengo no no y estoy laggeando y por eso me muri y te muriste gucci reviemme gucci reviemme como quiera reviemme no voy a llegar no voy a llegar yo llevo 10 9 8 hay 7 5 3 muri gucci gucci reviemme no llega no puede dos en dos cabrón trabajando en dos vos hola gucci buena yo me voy a morir jajajajajajajajajaja papi checate como yo llegue todo jodido y hasta todo jodido gucci 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 tiene gente al izquierdo y y y y y y si tuviera más vendas y 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